Bueno, Nagore, que te hemos visto de presentadora en Pesadilla en el Paraíso. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? Me ha gustado mucho. Ay, muchas gracias. Era difícil, ¿eh? Era muy difícil. Además, yo quería que fueras ahí natural, como eres cuando eres colaboradora, y te ha salido súper bien. A ver, es distinto, cuesta un montón. Primero, que hay un guión. Segundo, que te tienes que mantener al margen, que tienes que dejar espacio a que los concursantes sean como sean y romper esa personalidad mía súper marcada de opinar de todo, es difícil, porque son muy sensibles y muy vulnerables a cualquier opinión. Entonces, tener que morderme la lengua muchas veces ha sido complicado, porque la tengo muy larga y muy afilada. ¿Y qué tal ha sido la experiencia? Brutal, brutal. Me lo he pasado tan bien. He aprendido tanto, lo he agradecido tanto esta oportunidad, que no la voy a olvidar jamás. O sea, ha sido la mejor experiencia profesional de mi vida, de verdad. ¿Y te gustaría repetir? Sí. Sí, claro, ahora entiendo a todos estos pájaros y pájaras del pasillo. Es que, claro, te pica el gusanillo y ya quieres más. Eso engancha, ¿verdad? Se engancha un rato, sí. Bueno, y ahora un poquito así, como colaboradora, estamos con Supervivientes ahora. ¿Lo estás viendo? Sí. ¿Tenemos favorito, favorita? Sí. ¿Me lo dices? Sí. Me gusta mucho Jonan, obviamente, y me gusta muchísimo Adara. Es que Adara es de mis favoritos. Adara es Adara, ¿no? Sí, siempre. Es que un reality con Adara es, vamos, un reality de oro. Exacto, exacto. Totalmente. Y cuando te vamos a ver a ti también como concursante, ¿habrá alguna vez? Que lo hemos pedido 800 veces, ¿no? Pues sí, unas cuantas, pero no puedo decirte cuándo, no lo sé. Es que yo ya no puedo cerrar puertas a nada, porque ya me he dado cuenta de que cuanto más mayor me hago, menos sé. Es así, es algo como muy típico de frase de Facebook, pero es así. No tengo ni puñetera idea de nada. Y según me dé, y según vaya evolucionando y algo que necesite, y en el momento en el que esté, pues igual me lanzo algún día del helicóptero, nunca se sabe. O entro en una casa, ¿qué te parece? Hombre, pues si entras en una casa ya habría que cambiar. O salto de repente, o salto a una piscina, o me pongo en los fogones. Yo qué sé, es que yo estoy abierta. Es que me están encantando todos los planes estos. Es que todos los planes, la verdad que yo también gano mucho, gano mucho en cualquier programa. Y cualquier programa gana mucho contigo. Y nuestro podcast, ojo, ojo, que le he pillado también el punto al podcast y que ahora quiero más. Oro puro también. También quiero más, quiero más. ¿Más de todo? Más de todo, yo es que soy muy adictiva, acuario. Entonces en supervivencia sí que te verías. Puede ser, no sé cuándo. ¿Y en punto supervivencia, tú crees que serías capaz? Ah, yo soy buenísima. Yo soy muy buena. Es que a ver, hago muy bien las pruebas, tengo mucha fuerza mental, sí. Estaría de morros todo el rato porque yo me tengo muy mala convivencia. Estaría de morros, pero claro, sí, una experiencia brutal. Pescaría la que más, la primera, seguro. Oye, sí, la verdad que muchas cosas. Todo el mundo iba a querer estar conmigo. Ah, yo sí, porque además me gusta mucho el sushi. A mí todo lo crudo, pescado. Nos lo estamos planteando todo estupendamente. Bueno, oye, a ver, claro, nunca se sabe, ya vemos. Ya el año que viene hablamos. Es perfecto, aquí en el mismo sitio. Vale. Vamos a terminar con un test rápido del móvil, ¿vale? ¿Del móvil? Sí. Voy a cotillear. Madre mía, voy a pencar fijo. Venga. ¿Qué hay en tu lupa de Instagram? ¿En mi lupa? ¿Cómo que en mi lupa? La lupa, el lupito está al lado de... Ah, vale. A ver, venga, vamos a poner. ¿En mi lupa de Instagram? Ahí está, la lupa. Espérate, la lupa, ¿qué? Ahí, ahí. ¿Aquí? Mira, Charo re... ¿Sí? No, no es Charo. Es Charo otra cosa. Charo Vega. Charo Vega. Charo Vega. Con un bebito. Ay, sí, también. ¿Qué más? Beyoncé. Perdona, Winnie, Winnie Paltrow. Beyoncé siempre que me he regalado una entrada a su concierto. Ay, me encanta él. Ay, qué fan soy. Tengo que hacérmela normal. Venga, voy a hacérmela normal. ¿Qué más? Venga, ¿qué tienes de fondo de pantalla? Rocío, perdona. De fondo de pantalla, os lo enseño. A ver. Ah, esta no es. Se ha puesto al revés, se ha puesto otra cosa. Espérate, ¿eh? Se ha cambiado. Oye, esta no estaba. No, es que salgo yo, pero no soy yo. No sé cómo se ha cambiado. ¿Te imaginas? Es que no sé cómo se cambia ahora esto. Esa nos vale. No, es que es mi perro, que es mucho más bonita. Espera, era así, ¿no? Ahí. Ay, ahí. Ay, me encanta. Ay... Yo que te sigo, me encanta tu perrito. Ya, es que es tan mono. Me cuesta separarme del todo el rato. ¿Cuánto tiempo usas el móvil al día? Jo, pues mira, llevo, ahora mismo, muy poco. Lo estoy haciendo fatal. Creo que soy la peor creadora de contenido de toda la gala. Soy nefasta. Llevo un mes, creo, sin subir nada. ¿Qué hacía yo que echaba en falta? Muy mal, muy mal. Es que no puedo yo con tantas cosas. Desde mi cumple no he subido así como nada, creado tal. Hoy sí, por eso he dicho a todo el mundo, hacedme fotos. Fotos guapa. Ahí está. Hombre, claro que esté una cesión maravillosa. Esto cuesta miles de euros. Que me saquen bien. ¿La aplicación más utilizada? Idealista. Es mi aplicación de confianza. Siempre me imagino viviendo en casas ajenas. Me gusta muchísimo. Pierdo mucho el tiempo en ello. Porque me gusta pensar que tengo posibilidad alguna de comprarme esas casas. Hombre, un ascensor, ático, portero quizás, piscina, un jardincito, cosas de estas, ¿no? Cosas de las que todos queremos. Que luego no tengo nada. No tengo nada de eso, por eso. Entonces, ¿idealista aplicación favorita también? Sin duda. Y por último, ¿la persona más famosa que tienes en tu lista de contactos? Ay, a ver, que me sigan, ¿no? No, que lo tengo hasta en tu lista de contactos. ¿En mi teléfono, quieres decir? Joder, pues es que claro, en mi teléfono, famosas. ¿Sin clama? Hombre, sí. Pero a ver, la más famosa, no sé, es que claro. ¿La más famosa de tu lista? Son todas, ¿no? Un poco. Ah, bueno. Es que la más famosa, a ver, de aquí, de la alcombra, pues la mayoría, la verdad. Aunque no soy mucho de grupos, ¿eh? Yo siempre me salgo del grupo que me agobia mucho. Con clen, 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 clen. Pero sí. Silenciar. De Telecinco, pues a la mayoría que me cae bien. Y ya está, yo creo. Un poquito de todo. Un poco de todo, sí, 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 sí. Bueno, Nagore, pues un placer. Pero ojalá consiga el de Beyoncé. Y el de Leo Richie. Ay, calla. Qué vergüenza. Es que me encanta. Ahora se lo pedimos. Vale. Ahora se lo pedimos. A ver si se canta de bonito con Pablo. Ay, ay. Con Pablo. Mira, Pablo. Yo soy fan de Pablo. Pablo, tengo el teléfono de Pablo. Es que ya, es que es una cosa también. Me muero. Es una cosa. Bueno, bueno. Ahora, ahora os paso. Gracias. Os paso el verdadero. Bueno, Nagore, pues muchas gracias. Oye, ya me acabo de acordar una cosa, como estamos aquí de buen rollito. ¿Qué? Nos tienes bloqueados. Cariño. ¿Algo habréis hecho mal? Pues ya te digo yo que no. ¡Tale! 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 ¡Fuerte! ¡Tale! ¡Fuerte! 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 Mira cómo soy yo de maja. Me encanta ella. Tú eres muy maja, pero claro, no tienes por qué trabajar para alguien majo. No, no, mira. Las tus noticias hago yo, que te has hago mucho cariño. Pero habrá algo dispuesto que ahora me ha gustado un pelo. Pues es increíble. Yo no desbloquearme. Tenemos que reenconciliarnos, Nagore. No, es que cuesta mucho bloquear para andar desbloqueando. Bueno, pues nada, pues en YouTube nos ves. Eso sí. Vale. Ya os veré. Ya sacaré tu entrevista. A ti no te bloqueo, pero a Vecchia lo siento mucho. Yo no desbloqueo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!